Palabra de yo soy el que soy que vino a Jeremías diciendo Así habló yo soy el que soy Dios de Israel diciendo Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado Porque aquí que vienen días dice yo soy el que soy En que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá Ha dicho yo soy el que soy Y los traeré a la tierra que vi a sus padres Y la disfrutarán Y empezaba a florecer la higuera Desde 1948 han empezado a retornar a Israel De la diáspora Estas pues son las palabras que habló Yo soy el que soy acerca de Israel y de Judá Porque así ha dicho yo soy el que soy Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos Como mujer que está de parte Y se han vuelto pálidos todos los rostros ¡Ah! Cuán grande es aquel día Tanto que no hay otro semejante a él Tiempo de angustia para Jacob Pero de ella será librado Este domingo en el culto general Prédica la guerra mundial que viene Empezando con la invasión de Jerusalén En la gran tribulación Te esperamos En cada auditorio Cristo viene A partir de las 7 de la mañana A partir de las 8 de la mañana Mira no es el que hat No es elikan Que es entre todas las horas